El lentoso artista gráfico Elio Tupac nos presenta Letra Capital, una muestra con sus mejores trabajos en la Galería Pancho Fierro del Centro de Lima. Bajo la curaduría de César Ramos, esta muestra reúne significativos ejemplos del proceso creativo del artista limeño que, entre bordados, serigrafías, instalaciones y otras piezas intervenidas, dan cuenta de todo un importante capítulo en la historia de la ciudad de Lima. Un entusiasmo compartido con la municipalidad y la idea era usar como distintos soportes para desarrollar un poco la temática del cartel y también la cuestión de diseño tipográfico. En esta individual, Elio nos presenta el testimonio íntimo y personal de su romance con la tipografía iridescente, apasionamiento que le ha permitido llevar a un nivel más complicado y sofisticado el poderoso proceso creativo construido por su familia a partir de su originaria tradición textil, especializada en los bordados huancas. Desde el 2004, Elio Tupac reivindica el arte de los afiches chichas y empieza a alternar con artistas plásticos del Perú y de otras partes del mundo. La exposición estará abierta hasta el 18 de noviembre, de martes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados y domingos de 1 de la tarde a 8 de la noche.